¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apurate, Penny, que el suyo empezó, nos lo vamos a perder! ¡Me estoy apurando, Tracy, pero mi mamá me prohibió transpirar! ¡Dale! ¡Eh, Edna, está lista mi ropa! ¿Quién pregunta? ¡Ah! ¡Sos vos, querida! ¡Pasa! ¡Son tres dólares! ¡Tres dólares por un par de sábanas y mis calzones! ¡Ay, lo siento, Prudy Pingleton, pero te tengo que cobrar extra! ¡Son tres! ¡Algunas manchas demandaron un doble frotado a piedra! ¿Qué comiste? ¡Segué! ¡Ah, las cuatro! ¡Otra vez tarde! ¡No hace falta que pregunte a quién amonestaron hoy! Tracy Chambran, no seas maleducada y saludá a nuestra invitada. ¡Hola, señora Pingleton! ¡Vos también, Penny! ¡Hola, señora Pingleton! ¡Venimos a la mamá! ¡Ay, cómo les encanta ese show de Yo Quiero Ser a estas chicas! ¡Es un delicolín! ¡Son unas delincuentes! ¡Cómo se les ocurre bailar esa música de color! ¡Ay, pero Prudy! ¿Qué tenés en esos lentes? ¿Cómo va a ser de color? ¡Si la tele es en blanco y negro! Si sos negrito, no te preocupes Pues nada te podría detener Y todo eso se lo vas a deber Tan solo al show que canta y baila Solo por vos Los chicos más bonitos de la gran ciudad No estudian geografía ni manualidad El álgebra y la historia pueden esperar Porque bailaba más hermoso que saber bailar Hablaban los que son ellos del barrio Yo Quiero Estor ¡Ellos son! ¡Soy Barbie! ¡Bras! ¡Tami! ¡Brenda! ¡Nati! ¡Y yo! ¡Li! ¡Pero qué susto, chicas! ¡No vuelven retorciéndose con Brasil! ¡Brenda! ¡Ui! 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 ¡Retumba el roque arroya todo suelín! ¡Sí! ¡Ui! 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 No llegan a nada, pero los libros son! ¡Au! ¡Puiste lo en cultura, pero bien! ¡Ellos en roca plafa los que son ellos del barrio Yo Quiero Estor ¡Ui! ! ¡Lo mejor!